Las agencias de seguridad de los Estados Unidos confirman que el devastador hackeo que sufrieron sus agencias federales probablemente fue de origen ruso. En una declaración pública poco común por parte del FBI y de otras agencias de investigación, también se informó que la operación tuvo como fin recolectar información de inteligencia. Admitieron que para arreglar los desperfectos se requiere de compromiso serio y de esfuerzo sostenido y dedicado. William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos hasta ahora, no sé si acabe la administración, y Mike Pompeo, el secretario de Estado, apuntaron a Rusia como el culpable de este hackeo, cosa que Donald Trump minimizó y dice no, sin decir nada, sin tener pruebas como siempre, dice Donald Trump, seguramente China podría ser la culpable. Es decir, sus dos colaboradores, uno en la parte de justicia, otro en la parte de política, dos colaboradores cercanos del presidente, dicen Rusia, y él dice China. Y es su misma gente, ya están como en otro lado, ¿no?